Hola amantes de instalar mods en la carpeta de mods como yo y que te salten todos los errores Soy Raging Blast y veamos 25 mods que modifican estructuras del juego, nueva generación de mundo, todo tipo de nuevos ítems útiles, modifican el terreno y lo más necesario para un survival Tenemos que empezar, Locke Sonrisa amable Número 1 Nos encontramos con Choice Theorems Overhought Village y este mod es incluso más complejo que su nombre, capa Y es que lleva las aldeas al siguiente nivel añadiendo estas nuevas estructuras hasta en pantanos y en mesetas, cosa que sin mods no tendrías Estas aldeas destacan por tener variaciones de todos los biomas como podéis ver en pantalla e incluso de navidad Estas teniendo decoraciones típicas de la época y usando bloques de cerezo Sin duda es un mod que merece la pena empezar a probar Número 2 Explorify es un mod sencillo pero que añade varias estructuras muy interesantes Empezando por esta en el Nether llamándose Espiral Negra Generando torres de piglins interconectadas entre ellas encontrando oro y loot muy interesante dentro Además si nos vamos al Overworld tenemos dos tipos de pirámides tanto en la meseta siendo así por dentro y teniendo loot Destacando por tener un bloque con inscripción de Wither como estas nuevas pirámides del desierto También encontrarás dos torres que añaden más variedad y un barco en el End para conseguir loot especial Número 3 Este último mod merece la pena mencionarlo y es que modifica todos los biomas del juego Dándoles más detalle y profundidad sin cambiar el estilo vanilla del juego Creando esta sensación de que realmente es Minecraft y que no ha cambiado nada Fijaros en los troncos, las rocas, el tipo de terreno Es simple pero es muy guay si buscas algo más desenfadado y no tan complejo Además de que es perfecto para los FPS ya que no consume tanto Y no tienes que estar pensando en que si tu PC peta o no Número 4 Helions Sniffer Plus añade que puedas montarte encima del Sniffer y equiparle cofres Además de recoger semillas que encuentre por el suelo Si necesitas encontrar una torre de Pillagers dándole el estandarte ominoso Te llevará lentamente hacia ella Torchflower ahora además emitirá luz haciendo honor a su nombre Y lo mejor para el final Un nuevo bioma en las cuevas llamado Timeless Grotto El cual será como un bosque bajo tierra añadiendo un nuevo tipo de madera y plantas Número 5 ¿Sabes que han creado un mod en Minecraft que te permite decorar las elitras en la 1.20? Y es que usando el Elytra Streams podrás crear estos patrones usando moldes del herrero Justo como con las armaduras Hay de todos los tipos y hace que las elitras se vean increíbles volando alrededor de esta asombrosa mansión Usa oro, cobre, lapislazuli, lo que quieras y explora el mundo para encontrarlas todas como los pokémons Número 6 Existe un mod que es capaz de sustituir World Edit tal y como lo conocemos Hablemos de Acción Este mod está dividido en 3 partes grandes Llamémoslas edición de jugador, edición de mundo y edición de terreno En este apartado a la izquierda puedes activar no clip para traspasar por todos sitios Puedes colocar bloques donde quieras en el aire Siendo algo espectacular y que nunca se había podido hacer antes en Minecraft Colocar bloques más rápido Colocar bloques a la distancia que quieras y sin límite Y reemplazar bloques Además puedes modificar un bloque para convertirlo en escaleras o losas E incluso hacer que ítems que no pueden ir juntos lo hagan En la derecha podrás elegir la velocidad a la que vuelas Y en esta caja de herramientas podrás cambiar la distancia de colocar bloques Hacer que el agua desaparezca aunque el lava no funciona Podrás cambiar el momentum a la hora de volar Y volar desde la visión de la cámara y no horizontal Podrás modificar Minecraft como quieras Podrás elegir el terreno con un solo clic Podrás cambiar de material el suelo o incluso de varios materiales a la vez Pintar en el aire lo que quieras con el lápiz Y de muchas formas quitar terreno, poner textos Y destruir el terreno de la forma más espectacular posible En este último apartado podrás copiar y pegar todo el terreno que veas por el suelo Ya sea copiar y pegar verticalmente terreno E incluso podrás crear agujeros en el suelo y deshacerlos Número 7 Os traigo este mod que mejora el end y se llama Unusual End Bloques Tenemos algunos que son delicados al pasar por ellos Otros que los bombs no detectarán y no vendrán contigo El phantom block si lo verán pero caerán como si fuera una trampa Este podremos activarlo al darle al botón derecho Y el bloque del dragón nos mostrará a los enemigos más cercanos con un efecto de poción Ítems Tendremos un tótem que nos lanzará por los aires al morir Este evitará que salgamos flotando Esta ender pearl que nos llevará justo donde elijamos con el bloque de ancla Esta bola que nos da resistencia que lo dropea el boss del final del vídeo Y este saco que nos propulsará al cielo Mobs Se añaden todos estos mobs Destacando el enderling que se volverá invisible al atacar Y al derrotarlo podremos craftear unos pantalones para hacernos invisibles Y un escudo que repulsa enemigos derrotando endermites Y el boss final Invocándolo con aliento del dragón que llamándolo giga chat Se volverá como él Y al derrotarlo obtendremos su orbe Y finalmente nuevas estructuras para explorar y lootear secretos Número 8 ¿Te gusta la exploración? El mod tectonic es perfecto si quieres añadir más densidad a los biomas de minecraft Pero sin quitar el estilo clásico de ellos Como en la jungla, la sabana y la... La sabana La sabana La sabana y las llanuras Las montañas pasan al siguiente nivel viéndose así de espectaculares Número 9 ¿Alguien ha dicho barcos? Taxocene Villager añade nuevos barcos en los mares Donde encontrarás enemigos con su capitán y loot para ti Además de nuevos aldeanos en los que intercambiar ítems útiles Número 10 Just More Cakes añade hasta 30 tipos de pasteles que te dan distintos efectos Como la manzana de oro, la de enderman que hace TP, la de lava que te quema pero te da resistencia al fuego al comer Y si quieres trolear a tus amigos, haz que se coman la de hielo Será nuestro secreto Número 11 Si estás cansado de las fortalezas de siempre, Jung's Better Nether Fortresses mejora el estilo de estas fortalezas Cambiando los bloques, añadiendo decoración y una nueva épica fortificación para explorar y lootear Número 12 Este mod está pasando muy desapercibido pero es muy bueno Unstructured añade hasta 8 nuevas estructuras en Minecraft que son perfectas para explorar Llenas de peligros y localizaciones distintas como esta aldea en el agua Esta dungeon como las pirámides del desierto, cuidado con la explosión Y esta torre de pillagers mejorada Número 12 más 1 Sodium Este mod es lo mejor que le ha pasado a Minecraft en mucho tiempo Ya que optimiza Java para que vaya incluso al doble de FPS Y si piensas en instalar shaders, instala el mod Iris y ya podrás Número 14 Roughly enough items se muestran todos los crafteos de todos los ítems de una forma muy sencilla Así que si tienes alguna duda, es el mejor sitio al que acudir Número 15 Un mapa es esencial para explorar mundos sin perderte Shaeros minimap te permite justo eso Incluso podrás marcar tu hogar y ver todos los sitios de interés Y no olvides instalar world map que te permitirá tener el mapa en pantalla completa y hacer TTP donde quieras Número 16 ¿Os imagináis debajo del agua un pueblo zombie? Pues Hopo Better Underwater Rings crea un mundo marino El cual podremos explorar y lootear añadiendo un montón de variedad de estructuras Y sin duda es un mod perfecto Número 17 Aquamirae ha sido un gran descubrimiento para mi Y es que este mod añade el bioma llamado laberinto nevado Con las estructuras y mobs más bonitos Y armaduras, armas e ítems más épicas que he visto nunca Y este lugar enterrado bajo tierra El cual da mucho miedo y añade nuevos pillagers Los crafteos en general son muy completos y variados Además añade un nuevo boss llamado capitana Si consigues derrotarla avísame Número 18 More villagers añade 8 nuevos pillagers a Minecraft Como un ingeniero que te intercambiará cosas de redstone Un nederólogo en el que encontrarás cosas útiles y hasta el disco pickstep Y el enderólogo para tradear shulkers y cabeza del dragón Y mis favoritos son el cazador y el minero que podrás intercambiar mapas para encontrar la torre de pillagers Y la ciudad antigua Esto tendría que estar en Minecraft Número 19 More babies hace que hayan hasta 30 nuevos mobs bebés Como el wither, el enderman, la shulker, el esqueleto, el delfín y mucho más Además de un nuevo ítem que te permite convertirlos en bebés y en adultos Simplemente me encanta Número 20 ¿Crees que Minecraft necesita cambios? Pues dejadme que os muestre el mod bio makeover La misión de este es hacer un lavado de cara a distintos biomas del juego Y añadir todo esto Biomas e ítems Este mod añade nuevos biomas como el bosque oscuro con cristales especiales Una nueva isla de setas con una champivaca nueva y estructuras Además de nueva madera y un nuevo pantano Estructuras Este cambio os sorprenderá demasiado Y es que tenemos unas mansiones mejoradas Siendo espectaculares por dentro con un nuevo mob protector Banderas con mobs y nuevo loot La ciudad fantasma que por el día está vacía pero por la noche Aparecen fantasmas ¿Quién se lo iba a imaginar? Sorpresa También hay nuevos mobs que dejaré que te encargues de encontrarlos por ti mismo Por el mundo Molan un montón tanto como para darle un buen like al vídeo Número 21 ¿Te gustan los zombies pero te aburren lo simples que son? Voy a mostraros el mod Rotten Creature El cual añade diferentes tipos de zombies impresionantes Como los zombies glaciales que te ralentizan si te golpean Los de pantano que te quitan visión y te envenenan Además de que el pequeño explota La momia tiene escalabajos ecuaces que acabarán con cualquier golem Y los dos más importantes El Immortal es muy rápido con su tridente y será muy difícil de derrotar ya que te lanzará truenos Y barba muerta Un zombie pirata que aparece solo en la playa que invocará enemigos Y como último recurso usará TNT como explosivo Si lo derrotas te espera una gran recompensa Número 22 ¿Te molaría una nueva dimensión en Minecraft? Esta dimensión se entra desde una colmena de abeja Como entrar a The Bumble Zone Muy sencillo Lanzando una Ender Pearl a una colmena Este mod trae de todo Ítems, encantamientos, logros Pero hablemos primero de biomas e ítems Estos imitan los panales de las abejas Y hay distintas localizaciones para estos Y hay muchísimos nuevos ítems en el juego Desde armas, armaduras, bebidas, comida Que se encuentran en estructuras Además de este cañón de abeja que almacena abejas Estructuras y mobs Hay hasta 8 nuevas estructuras Donde se encuentran diferentes dungeons Donde podremos lootear y conseguir todo tipo de cosas Como la armadura de antes Y esta brújula Que nos ayudará a encontrar la torre de la reina ¿Cómo podremos llegar? Domesticando esta abeja gigante con miel Y una vez dentro podremos tradear con la reina Con cubos de miel Mira cuántos ítems Número 23 Nos vamos a la 1.19 con Critters and Companions Un mob que añade todo tipo de mobs Que destacan por ser extremadamente monos Dios, no puedo dejar de verlos, increíble Tendremos nutrias que encontrarán perlas para nosotros Hurones que cazarán conejos y pollos Peces Koi que darán suerte al jugador Insectos palos que bailarán al ritmo de la música Pandas rojos que te protegerán de mobs agresivos Y mucho más Mira cuántos hay, ¿qué os parece? Número 24 Enderman Overhaul Es el mod definitivo para cambiar a los Endermans por completo Añadiendo hasta 20 nuevos tipos Fijaos en la absurda cantidad que hay de ellos Cada uno haciendo algo especial y distinto Este mod añade hasta 8 nuevas perlas de Enderman Que te darán resistencia, fuerza, que teletransportarán mobs a un mismo lugar E incluso uno que invocará a una mascota Enderman que te ayudará a luchar contra otros mobs Sin duda, es uno de los mods de la 1.20 que deberás instalar sí o sí en tu survival Regin, está cayendo un meteorito Debemos terminar el vídeo O terminaremos como los dinosaurios hace millones de años Pero, Dios mío Aún queda hablar sobre Distant Horizons y Shaders Haciendo que se vea espectáculo Mono, mono, ¿estás bien? No, no, estoy enfadado contigo Nos daba tiempo de sobras Ha sido innecesario No quiero hablarte más Mono Bueno, ya se me ha pasado ¿Nos vamos a comer? Vale